¡Puédense para acá, señoras! ¡Quítate! ¡Lléguenle! ¡Ay, qué malo! ¡Estoy peleando! ¡Qué viento! Yo iba en esa pelea. No, no ibas a la otra vez. ¡Órale, lléguenle! ¡Adiós! Todo el mundo se pelea. Se pelea por estar en mi sección. Gracias. Me siento afortunado. Vámonos con quien también se está afortunada en el amor que es Belinda, quien nos presenta esta última portada de esta revista. Dice muchas gracias a mis amigos de esta revista, por esta increíble portada. ¡Me encantó! Y podemos seguir Belinda. Obviamente siempre espectacular. Junto a Cristian Nodal. ¡Qué grosero es lo de la revista de ponerle figuritas en la cara a Cristian! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero se ve súper sexy! Oye, se ven súper bonitos, la verdad. Ya quiero a un Nodalito. ¡Multo, limpio se ve! Ellos son la pareja del momento, la pareja del año, y pues obviamente... ¡Elicidades! ...puedo faltar en una portada. ¡Eso!